hola mis amigos decidí ponerle a este vídeo gambas voladoras va a ser un vídeo corto solamente quiero mostrarles cómo en la noche las gambitas se ponen que no pueden estar tranquilas ni un momento cada vez que llega la noche así se la pasan prácticamente son machos todos esos que andan por ahí revoloteando y las hembras son estas más rojas están más tranquilas en el fondo comiendo parece que los machos andan buscando hembras alguna hembra que haya mudado que le dé el olor de hembra fértil para desobarla para para preñarla diría o fecundarla puse más bonito y se pasan toda la noche así rebolando reboleteando volando por el acuario todos los machos no se cansan no paran y las hembras en el fondo comiendo tranquilas pastando y comiendo los restos esto no es un gambario ni nada simplemente un acuario con 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 cola de espada pero eché unas gambitas aquí y se ha llenado bueno me despido espero que hayan disfrutado de estas gambitas voladoras chau